Blackstar acaba de sacar al mercado un nuevo modelo de sus amplificadores de la gama ID-Core V4. En este caso hablamos de una nueva versión del archiconocido modelo de 10W ID-Core 10V4 con el añadido Bluetooth. Esta nueva versión sigue manteniendo todas las prestaciones del vigente ID-Core 10V4, teniendo varios canales de preamplificación diferentes, como por ejemplo los limpios, un segundo tipo de limpio. Tenemos igualmente los efectos. Y por supuesto los distintos canales de distorsión. Como podéis ver, ID-Core toda la serie son compatibles con el software Blackstar Architect. Simplemente tenemos que conectar nuestro amplificador a través del puerto USB y accederemos a controlar todos los parámetros dentro del amplificador. Algunos de ellos ocultos en el panel frontal, como por ejemplo el control de resonancia, el control de presencia, control de activado y desactivado con visualización de nuestro afinador, la puerta de ruido y edición precisa de cada uno de los efectos de modulación, delay y reverb. Además, contamos con la tecnología CapRig, que nos permite seleccionar para nuestra salida emulada de línea o la parte de interfaz de audio de USB, distintas opciones en cuanto a tamaño de altavoz, tipo de micrófono, ecualización y volumen del mismo. Gracias a la incorporación de la versión Bluetooth, nosotros podemos de manera inalámbrica conectar nuestro dispositivo, seleccionar bases de tracking y improvisar encima. Si queréis ver con detalle todas las funciones de la nueva gama ID-Core V4, os dejo aquí en el enlace los recientes vídeos que nuestro amigo Víctor de Andrés ha grabado destripando estos fantásticos amplificadores con su espectacular técnica. Espero que os haya gustado, no olvidéis por favor activar la campana de avisos y suscribiros a nuestro canal. Gracias. 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 Gracias.